Nuevamente se registró una protesta pacífica en las instalaciones de la Oficina Especial del Ministerio de Trabajo en Barranca Bermeja, donde sus funcionarios piden a la jefe de esta cartera que se lleve a cabo la mesa de diálogo que se aplazó, cumpla los acuerdos en cuanto a sus salarios y nombre un director o directora de esta entidad en la ciudad. Sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores y Subdirectiva Santander apoyó la jornada. A Sinaltraempros, el sindicato de los trabajadores del Ministerio de Trabajo, que hoy han decidido hacer un cese de actividades para hacer cumplir la palabra materializada en el acuerdo firmado entre el año 2023 y 2025, donde se definen situaciones supremamente importantes para el funcionamiento de esta dependencia, que significa el funcionamiento del aparato laboral colombiano. Gracias a ustedes, gracias a su mediación, el sistema productivo y la relación obrero-patronal funciona en Colombia y eso genera desarrollo, adelanto y eso genera riqueza. De manera pacífica, los funcionarios suman fuerzas para ser escuchados y así recibir atención a sus peticiones. La idea de esta actividad es sumir fuerzas, sumar juegos, sumar peticiones y que todos estos ecos hagan un impacto y nos puedan cumplir con nuestros compromisos. Es simplemente una exigencia, es algo muy tranquilo, estamos dentro de un marco legal, pero queremos que se hagan exigibles nuestros compromisos, es simplemente eso. Uno de los incumplimientos que señalan ellos es el artículo 41 del acuerdo 2023-2025. Exigiendo al gobierno nacional que siga, que acepte el cumplimiento de los acuerdos del 2023-2025. Bueno, funcionarios y funcionarias de la oficina especial de Barranca Bermeja, del Ministerio de Trabajo, estamos protestando por el incumplimiento o parte del incumplimiento del acuerdo 2023-2025 y específicamente el artículo 41 que toca el nombramiento en vacancia definitiva o temporal de la directora o directora. Exigimos cumplimiento a este acuerdo sindical. La mesa de diálogo que ellos reclaman y que se ha aplazado estaba prevista para realizarse a mediados del mes de marzo.